Tenemos en línea telefónica al concejal Carlos Chacón. Él es concejal del municipio Bolívar en el estado Táchira. No vamos para esa zona, porque en la frontera colombo-venezolana se ha tomado una decisión de habilitar unas bombas especiales de gasolina para surtir, pero allí los precios que están por las nubes. Otro bienvenido aquí a Nueva Esparta y a Bajo la Lupa. Cuéntanos. Buenos días. Un saludo a toda la gente de la isla de Margarita. Desde el otro extremo, pues, sufriendo lo mismo de cada rincón de Venezuela, pero en diferentes formas. Ahora nos tratan a nosotros los tachirenses como ciudadanos de quinta, ciudadanos de sexta, quizás colocando los precios de los combustibles a un precio súper elevado, un precio internacional, como ellos mismos lo han llamado, sin ninguna aplicación, sin ninguna, digamos, argumentación en la matriz de costo en cabeza del por qué colocan estos precios. Además, una cosa que no señalaste allí en la presentación, que es que los precios en la frontera, recordemos que el estado de Táchira son 29 municipios. Algunos municipios que colindan directamente con el departamento de Norte de Santander, en Colombia, me refiero al municipio Bolívar y el municipio Pedro María Eureña, en San Antonio de Táchira y Eureña, la gasolina aún es más cara, aún es más cara que el resto de Táchira. Está costando hasta 750 bolívares el litro de gasolina, 750 bolívares, viendo que ellos tildan a la población de contrabandistas cuando los principales contrabandistas son ellos. No tiene sentido colocar estaciones de servicios internacionales en una frontera que está completamente cerrada para el paso vehicular, carece de sentido. Pero lo que sí tiene sentido es el negocio del contrabando de ellos. Ellos siempre hablan en términos de guerra económica o de boicot económico. El boicot económico, estamos de acuerdo, lo están aplicando ellos. ¿A quién le conviene el diferencial cambiario tan amplio como está actualmente respecto al dólar norteamericano o al peso colombiano? Pues trae ellos porque tienen el negocio de contrabando, tanto de extracción de gasolina como de introducción de alimentos, como es bien sabido a nivel nacional, las gandolas estas que están pasando por las trochas, por vías ilegales, las gandolas oficiales, y llamamos oficiales porque están escoltadas por ellos mismos, por la Guardia Nacional y el Ejército. Tú hablas de 750 bolívares el litro de la gasolina. En el municipio de Bolívar, en San Antonio de Táchira y en Eureña, que son los municipios fronterizos, para los que no conocen la geografía táchirense, son los dos municipios que colindan directamente con el departamento norte de Santander, con Cúcuta, para ser más exactos, colindan con Cúcuta. San Cristóbal es un municipio, la capital del estado, que está a una hora y media de esta frontera. Somos un estado fronterizo, pero directamente los dos municipios de frontera que colindan directamente con el río Táchira, pues son estos dos. Entonces, a esos dos municipios, a los habitantes le colocaron el precio y los combustibles a 750 bolívares para que lo sepa el resto del país. ¿Y esas son las bombas especiales que designó el gobierno cerca de la frontera? Hay tres modalidades de bombas. La normal, en la que todo el mundo conoce, en la que tú dijiste que cuesta... De 91 un bolívar y 6 en la de 95. Ajá. Existe una segunda categoría que es para el resto del Táchira, que son las ESA, estaciones de servicios alternativas. Esas cuestan 300 bolívares y 350 el litro de combustible. Repite, por favor, esa segunda, esa segunda, estaciones de servicios alternativas. Estaciones de servicios alternativas, 300 bolívares si cancelas por tarjeta de débito o 350 si cancelas en efectivo. Es más caro si cancelas en efectivo. El mismo gobierno reconoce la inflación cuando uno quiere aceptar el efectivo. Y una tercera categoría, que es la categoría de los municipios fronterizos, que es la que te acabé de decir, son las triple E, estaciones especiales exclusivas. Así las ha hecho llamar el gobierno, repito, estaciones especiales exclusivas o las mejor conocidas como estaciones de servicios internacionales. Repito, no tiene sentido cuando el paso vehicular por los puentes internacionales aquí en el estado de Táchira están completamente cerrados. Ha dicho el gobernador Vilma Mora. Primero, es la indignación de que nos traten como ciudadanos de segunda, repito, es esa misma indignación. ¿Cuál es la aplicación? No han dado ninguna explicación económica. Hace el lunes dieron una rueda de prensa al gobernador del estado de Táchira, José Gregorio Vilma Mora, con sus compañeros de Caracas, de Miraflores, diciendo o pidiendo conciencia al pueblo táchirense de que la gasolina debe estar a ese precio. Posiblemente, y bueno, yo soy uno de los que estoy de acuerdo de repente en ajustar un poco los precios de la gasolina, pero antes de hacer otros ajustes, por ejemplo, la regaladera de petróleo a Petrocaribe, otro ejemplo, dejen de estar contrabandeando la gasolina mismo, no contrabandeen la gasolina. Otro ejemplo, fíjense primero en la producción nacional, cuando en la producción nacional, junto a la emisión de dinero inorgánico, están las claves para la inflación. Entonces, esa inflación, repito, le conviene a ellos, la degradación del valor del bolívar le conviene a ellos, porque le conviene hacer sus negocios en el extranjero vía contrabando. Repito, es público y notorio el contrabando en el estado de Táchira, mediante las gandolas escoltadas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército, y además el contrabando de extracción de combustibles. Es obvio que hay un negocio allí atractivo en términos económicos, siendo que el peso colombiano está muy por encima del bolívar venezolano. Si el mismo gobernador, Bielma Mora, anunció lo que tú destacas, que un posible aumento de gasolina, porque dice que la gasolina está muy barata y se la están llevando contrabandeada. Si el mismo asume que se la están llevando contrabandeada, en la narices de quién pasa eso, a qué hora pasa eso, y por dónde, por el mismo puente, los mismos puentes. ¿Quiénes son los que custodian la frontera venezolana? ¿Quiénes son los encargados de vigilar o garantizar, pues, la seguridad alimentaria del venezolano? ¿Quiénes son los encargados de estar allí en las trochas? ¿Quiénes son los encargados, pues, de vigilar, de que los productos no salgan o entren ilegalmente a el país? A ver, ¿quiénes son? Bueno, si no es la Guardia Nacional, ¿quiénes tienen las armas? ¿La tiene la oposición? ¿La tiene Caprila? ¿La tiene el opuesto? ¿La tienen son ellos? Si en el municipio Bolívar, en la frontera táchirense, en el municipio Pedro Mario Ureña, te repito por tercera vez, vemos de frente cómo la Guardia Nacional esculta directamente desde las trochas de estos municipios, las trochas del río Táchira, cómo esculta hacia el interior del país las gandolas, que el mismo gobierno regional ha confesado que son de ellos. Ah, ahora, ¿quiénes son los responsables de la atracción de los combustibles? Hay que ver, aquí tengo mi mano, ¿me escuchas? Sí, te estamos escuchando. Ok, para que hagan una prueba, en el buscador más conocido de Internet, todos lo conocen, no sé si lo puedo nombrar, en Google. Claro, hable, hable ahí. Ok, bueno, en el Google coloquen fácilmente contrabando de combustibles hacia Norte de Santander o hacia Cúcuta, simplemente colóquenlo como quieran. Y le van a salir todas las noticias de los decomisos de combustibles y de productos de primera necesidad que ha hecho la Policía Fiscal Adonera colombiana. Aquí tengo mi mano, hice la prueba e imprimí los primeros 4 o 5 que me salieron. Noticias RCN, 116 mil, digamos, galones de combustibles decomisados en un barro de Cúcuta. Aquí tengo más de 8 millones de litros de combustibles solamente hasta el primer trimestre del presente año. Policía desmontó venta de gasolina de contrabando en el área de la parada de Norte de Santander, en fin. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está pasando el combustible. ¿Cómo es posible con la frontera cerrada, con la frontera militarizada, cómo es posible que este contrabando pues siga haciendo de las suyas si no es con las de ellos mismos? Concejal Carlos Chacón del municipio Bolívar de la frontera, él es del Táchira y está prácticamente al pie de la frontera con Colombia. Queremos saber por qué si la gasolina cuesta el litro de 91, un Bolívar, que la gente tiene que ir a surtirse a estas gasolineras tan costosas. Fíjese, sacamos un pequeño cálculo con los precios que usted ha dado, concejal. Si el precio está 750 litros para llenar un tanque de 40 litros de un carro pequeño, costaría 30 mil Bolívares. Eso en las bombas triple E que usted ha señalado y en la otra bomba alternativa si es 370. 40 litros que tiene un tanque de carro pequeño haría 14 mil 800 Bolívares. Y normalmente a 6 Bolívares costaría 240. Entonces, ¿por qué la gente se va a surtir a esas bombas tan costosas? Bueno, ahí están las opciones pues que tiene el pueblo táchirense. Ahí están las opciones que ha dejado. ¿No cubren las de Bolívar y de 6 Bolívares de combustible, la demanda? No, ese es otro tema. Además, en esas estaciones de servicios que todavía existen, envían poca gasolina. Envían poca gasolina, obviamente, para tener menos que vender, ya que es mucho más barata. Es decir, capitalismo puro. Esto de socialista no tiene nada más que el nombre. El capitalismo puro están aplicando aquí en el Estado Táchira a nuestra gente. Concejal. Repito, a la escasez de alimentos. O sea, concejal, para que te quede claro a todos los que están en sintonía acá en la isla de Margarita y en el oriente del país. ¿Está disminuido el surtimiento de gasolina a las bombas que tienen el precio regulado, que son de 6 Bolívares y de 1 Bolívar, para llevarla? Y ya están surtiendo más a las que tienen el costo elevado entre 170 y 750 litros. ¿Es así? Eso es correcto. Eso es correcto. Nos están utilizando, mejor dicho, como conejillos de isla. Están haciendo una prueba que no se les extrañe, ojo, y no quiero con esto sonar alarmista ni nada, no se les extrañe que esta medida se mude hacia el centro del país y de allí hacia el oriente del país. Eso es lo que han implementado, ¿no? Empezando por los pobladores del Estado Táchira. ¿Y allá hay chip de gasolina para los vehículos? Aparte de eso, hay un chip de gasolina para surtir la gasolina de 1 y 6 Bolívares que puedes cargar tu vehículo 5 o 6 veces al mes. Además de eso, pues también nos limitan, ¿ok? Con todas esas fracas, con todas esas trabas que te he dicho de los derechos de los táchirenses, también está esa. Yo siempre he propuesto que le coloquen un chip en la frente a todos los guardias nacionales en la frontera, porque si existe el contrabando de combustible, es culpa netamente de ellos por permitir, permitir que esto suceda en nuestra frontera. Ya vamos a salir del tema de la gasolina, que ya usted lo acaba de expresar. Vamos a entrar al tema de los productos, al arroz, al arena pan, a la leche, al azúcar, por decir algo. Aquí se buscan. Se buscan también, aquí también se buscan. Pero a los precios regulados. Ahí, en la parte alta de San Cristóbal, hay un lugar que se llama el Pabellón Colombia. Propiedad, ese Pabellón Colombia es propiedad de la gobernación del Estado Táchira. Estos lo utilizan para vender esos productos que acabé de mencionar hace unos minutos, los productos de contrabando que vienen del Departamento de Norte de Santander, sin pagar impuestos, escoltados por la Guardia Nacional sin ningún procedimiento o protocolo de nacionalización, los introducen allí para venderlo y le colocan los precios internacionales. Por decirte un ejemplo, un arroz puede estar costando 2.000, 2.500 bolívares a precio al kilo, me refiero. Igual la harina pan puede estar costando hasta 3.000 bolívares en el Pabellón Colombia siendo una venta oficial, repito. Y si tú pides factura, si tú pides factura, no te la dan, te dan por allí un comprobante de compra, pero no te emiten un factura, cosa que es irónica cuando el gobernador del Estado Táchira, recordamos, fue el superintendente y el superintendente nacional del CNA. ¿Y esos productos son colombianos, los que venden en el Pabellón Colombia? Totalmente colombianos, el grueso, por allí el gobernador ha mencionado que ahí vienen algunos productos panameños. Aquí pasa algo lamentable, pasa algo lamentable que la harina pan, harina pan, que es tan nuestra, que es tan venezolana, que identifica el gentilicio nuestro, ya está diciendo hecho en Colombia. Qué lamentable, ¿no? Eso es el mejor reflejo del golpe bajo a la producción aquí en Venezuela cuando estamos consumiendo harina pan, que es nuestra, repito, que es la arepa, el producto por excelencia del venezolano, ya la gente en el exterior pregunta que nosotros perdimos, la partida de nacimiento de la arepa se perdió, ahora resulta que es colombiana. ¿Qué pasa con la harina pan de aquí, pues? El azúcar montalbán, por decir algo, la leche, la campiña, ¿qué pasa con eso? Esos productos, no se consigue ya, a nivel nacional, pues sabemos que mengó la producción de esos productos, la poca producción, la poca producción de esas marcas que me acabaste de nombrar, la contrabandeaban hasta hace unos meses atrás, la contrabandeaban hacia el vecino país, pues que tienen todo a disposición. Para Cúcuta. ¿Perdón? Para Cúcuta. Sí, para Cúcuta y bueno, todos los corregimientos alrededor de Cúcuta, los municipios, como llamamos acá en Venezuela, alrededor de Cúcuta, La Parada, Villa Rosario, bueno, en fin, todos los municipios, la distribuían allá entre los minoristas, los contrabandistas, pues, que se organizaban en la ciudad de Cúcuta y ellos distribuían en gandolas, ellos le echaban la culpa al habitante de frontera, pero no tiene sentido que una persona pase en un bolsillo de un pantalón un contenedor, eso es imposible, eso es físicamente imposible, a ver, no tengo cómo explicarlo, pues, es apenas obvio, ¿ok? y es físicamente imposible pasar un contenedor de azúcar, un contenedor de linapán, un contenedor de café para el lado colombiano, eso obviamente tiene que ver complicidad del gobierno nacional venezolano y el gobierno regional del estado de Tacha. Conversamos con el concejal del municipio Bolívar, Juan Carlos Chacón. Juan Carlos Chacón. Sí, es directo para acá, para la isla de Margarita, encuentro 88.7 y bajo la lupa. Muchas gracias, un saludo a toda la isla. ¿Qué pasa con los venezolanos después que abrieron el paso fronterizo? Nos gustaría saber cómo está eso, estás todo el día, siguen cruzando los venezolanos buscando productos, sale más económico comprar los productos allá que los compren en el pabellón Colombia. Ilústranos. Un puesto que sale mucho más barato, mucho más barato. Te voy a poner un ejemplo para el azúcar, vamos a hablar del azúcar. El azúcar aquí en el pabellón Colombia puede costar más de 3.000 bolívares, más de 3.000 bolívares. Allí en Colombia, en Cúcuta, se consiguen 3.000 pesos, traducido, en bolívares serían 2.000 bolívares, ¿ok? Se está ahorrando la persona 1.000 bolívares fuertes. Pero, pero, repito, el gobernador José Gregorio Bierma Mora no le está conveniendo de que la gente vaya a comprar a Cúcuta, puesto que le están tumbando el negocio aquí en el pabellón Colombia y está haciendo todo lo posible por menguar, por menguar que la gente siga pasando hacia Cúcuta. Repetimos, el paso está abierto de manera peatonal, vehicularmente aún no está autorizado. ¿No tienen ni unas horas establecidas vehicularmente para el cruce? No, solamente tienen una hora nocturna vía las trochas, las gandolas del gobierno nacional y regional, pero solamente por las trochas. Tienen ellos autorización de pasar sus productos de contrabando. Bueno, agradecemos tu participación acá en Nueva Esparta, en Bajo la Lupa, el día de hoy. Concejal Carlos Chacón.